Me pareció extraño por qué no haber ido primero por la vía diplomática y si eso no funciona, entonces muevo una segunda etapa, que es ya la intimación, la intimidación y tomar medidas más drásticas. Entonces fue directamente. Hoy sabemos que no fue una decisión de nuestro jefe de Estado, sino del primer ministro de Haití, lo cual complica aún más las cosas, porque quiere decir que nuestras decisiones no se fundamentan en nuestro criterio propio, sino que nos dice el adversario. Es decir, siempre he visto eso con cierta dificultad para comprender. Recuerde cómo empezó todo esto. Es un informe del INDRI, un informe del INDRI que no pone obstáculos a que se construya el canal. Luego sigue un acuerdo firmado entre los cancilleres de ambos países, que implícitamente da adquiesencia a que se construya. Es cuando hay una reacción adversa de la opinión pública nacional de que eso se va a hacer en Haití, que el gobierno recoge y da marcha atrás. Entonces, ese es un expediente que se manejó mal desde el principio, pero que culmine ahora con que se cerró la frontera porque lo pidió el de Haití y usted se apoyó en eso para tomar esa decisión. Yo pienso que hay un tema de liderazgo político nacional. Cuando usted toma decisión, en base a lo que le sugiere el adversario con quien usted está litigando un tema, de esa naturaleza o de esa envergadura. Al dar esas declaraciones, quizá el presidente de la república quiere decir, yo no fui que hice eso, no fue una decisión mía, fue allá que me dijeron que hiciera eso, porque se da cuenta de que esa no era la decisión correcta en principio que debía haberse adoptado. Entonces se está desvinculando. Se está desvinculando, no fui yo, me dijeron. Y usted como presidente de la república, como fue presidente de la república, esa situación, ¿cómo...? Mire, primero, no habría adoptado una decisión porque me lo dijera el presidente del país con el cual tenemos el litigio. Segundo, si lo hago, tampoco lo revelo, porque exponer ahora al primer ministro ante el hecho de que usted fue el que me dijo que se jara la frontera, lo indispone con sus compatriotas. Lo calienta, como dicen. Sí, lo pone en una mala situación con sus compatriotas. No lo habría revelado, me quedo callado con respecto a eso. ¿Cómo no? Ese habría sido un secreto de Estado. ¿Cómo no? ¿Cómo no?